Ya llegó la Navidad, reinará la paz, mi vida y mi corazón, el rey del amor. La Navidad Yo me arremendaba, yo me arremendé, yo me eché un remiento, yo me lo quité. Su molerillo y su anafé, María, María, ven acá corriendo, que el chocolatillo se lo están comiendo. ¡Aplausos! 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 Gracias.